...realizando el presidente Nicolás Maduro, que recientemente está finalizando, a la República Popular de China. Ha acordado el presidente con la empresa Yuton, una de las más reconocidas empresas del mundo en materia de transporte público, la compra de 2.000 unidades de autobuses. 2.000 autobuses que van a venir para Venezuela a partir del mes de noviembre y que van a ser distribuidas en 38 ciudades.